...fue de los primeros en pronunciarse. En su cuenta de Twitter la recordó como una amiga de Francia y una reina de buen corazón. Desde Canadá, el primer ministro Justin Trudeau emitió un emotivo mensaje asegurando que era una de sus personas favoritas en el mundo y que la extrañará. El presidente mexicano también escribió un mensaje. El Papa Francisco desde el Vaticano y los reyes de España también lamentaron la muerte de la monarca. Durante 70 años de reinado, la reina Isabel visitó un centenar de países. A México vino en dos ocasiones, en 1975 con Luis Echeverría y en 1983 con Miguel de la Madrid. En tierra azteca le regalaron tlacoyos, cenó pipián y bailó la cucaracha. Por eso los mexicanos también lamentan su partida. Fue, más allá de ser la reina de Inglaterra, una líder mundial, un ejemplo para muchas mujeres en el mundo. Fue una monarquía que ella llevó muy bien, una señorona. Queen Elizabeth II fue widely admired for her grace. Desde Naciones Unidas se enviaron condolencias por la muerte de una monarca, quien durante 70 años de reinado, fue partícipe de los cambios políticos y económicos más importantes desde la Segunda Guerra Mundial.